Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver un accesorio de Belkin que es la base de carga y stand portátil de Belkin para el Apple Watch. Como pueden ver está muy bien empacado. Vamos a abrirlo, aquí tenía una cinta de seguridad, tiene Suprema bien empacado y aquí lo sacamos. Están las instrucciones básicamente en donde se pone el cargador que viene con el Apple Watch. Vamos a fijarnos cómo funciona y si funciona con cualquier tipo de accesorios. Este es el cargador que trae el Apple Watch. Como se fijan acá, la idea es ponerlo por detrás, y de esta forma el Apple Watch que puede quedar como el stand para la mesa de noche, tal como lo muestran en la foto, o podemos llevarlo queda escondido, no sufre el cable, y se puede transportar muy fácilmente. Tiene una utilidad bastante interesante para todos los que viajan mucho con su Apple Watch, que saben que el cable tiende a enredarse, es un poco difícil ponerlo para ver la hora, tal como uno está acostumbrado a hacerlo cuando está en casa. Fíjense, simple, fácil de cargar. Ahora vamos a hacer un experimento rápido, en el momento de volverlo a usar simplemente se saca el cable, fíjense lo fácil que es, y listo. Cuando se vuelve a casa, simplemente se saca de aquí y queda el accesorio solo. Ahora, si probamos con un accesorio de otro fabricante, diferente a Apple vemos que ya tenemos problemas, porque las dimensiones tienden a cambiar. Entonces están enfocados solo a accesorios originales. Próximamente les estaremos contando un poco más sobre la experiencia con esta base de carga y están para viajes, enfocado al Apple Watch de Belgia.